La helada ciudad de Chicago recibió al super cantante Enrique Iglesias quien después de haber estado tanto tiempo retirado de los escenarios regresa con un mini tour exclusivo y tuvimos oportunidad de estar muy cerquita de él ¿Cómo está mi gente? ¿Bien? El viento y la fría noche no fueron pretexto para que la gente se negara a ver el espectáculo del super cantante que llegó a darnos calorcito con su voz de borreguito En esta noche de espectáculo Enrique reveló temas de su nueva producción que saldrá en el verano del 2007 Y por supuesto nos enteramos que Doña Kornikova estuvo allí y detrás del escenario nada más estábamos esperando que saliera a darle unos buenos raquetazos a Enrique por andar de coqueto con las fans Enriquito afloja un poquito esas caderitas y suelta el micrófono que no se te va a ir La gente expresó su sentir en cuanto a Enrique y su regreso Se tardó mucho Sí, pero regresó Muy bien, el concierto la verdad me encanta Bonito cuerpo, sí, bonita voz La pregunta es, ¿dónde estaba nuestro morenazo durante estos tres años de ausencia? Quizá jugando algún deporte con la Kornikova en la alcoba Desde Chicago, Jessica Herrerman, regreso con ustedes al estudio de Escándalo TV ¡Gracias por ver el video!